Sacó a Franco del Valle de los Caídos, ha sacado al Rey de España y pronto a este paso lo vamos a ver dando el besa manos en el Palacio Real de Oriente. Ese es su objetivo, esa es su hoja de ruta y día a día vamos viendo cómo la va cumpliendo. Algunos llevamos más de dos años hablando de este grave problema, de estas intenciones del Partido Social Comunista o comunista o podemizado de Ferraz y bueno, y es a lo que estamos asistiendo en estos días.